Hey, una vez que tuve miedo a pilatos y me hice y quise clavar mis manos Pero agua yo muy limpia no encontré y busqué por todos lados Pero agua no hallé y al final desesperado a mis manos en el barro las lave Todo está contaminado por la gente y la maldad Y aquel que busque agua solo barro en todas partes allá Todo está contaminado por la gente y la maldad Y aquel que busque agua solo barro en todas partes allá Sí, solo barro en todas partes allá Sí, solo barro en todas partes allá Sí, solo barro en todas partes allá No, no, no! Gracias por ver el video